¡Buenos días! Y estamos con Ana Karen Sánchez. Ana, ¿cómo estamos? Muy bien. Bienvenida. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar con la empresa Quindío Aventurero y vamos a hacer un chequeo de dos, tres, cuatro y cinco con el paracadías. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!